¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a preparar una salsa de molcajete con chiles tatemados o asados como ustedes mejor lo conozcan. Vamos a comenzar. Por aquí ya tengo un comal a fuego alto. Voy a estar llevando a tatemar la cantidad de 10 chiles serranos y 3 jitomates. Yo partí los jitomates a la mitad para que así el proceso sea más rápido. Vamos a estar volteando los chiles procurando de que todos los lados toquen la parte caliente del comal y así lograr un asado parejito. Vamos a seguir volteando nuestros chiles y los que miremos que ya estén bien tatemaditos los vamos a ir retirando del comal. En este punto nuestros jitomates ya quedaron bien tatemaditos de la parte de abajo así es que ya es momento de empezar a voltearlos. Yo estoy usando un pedazo de aluminio para asarlos ya que estas cascaritas que se les despegan a los jitomates usualmente quedan bien pegadas en el comal y a la hora de lavarlos pues a veces yo por ejemplo aquí le metí un rayón a mi comal porque andaba las carreras y tuve que usar la fibra de fierro así es que para evitar esos rayones mejor estoy usando un pedazo de aluminio. Aquí mis jitomates ya quedaron bien tatemaditos así es que ya los voy a empezar a retirar. Mi cajeta ya está bien limpiecito voy a comenzar a agregar dos dientes de ajos pequeños y un poco de sal y vamos a comenzar a molerlos muy bien. Hay personas que son intolerantes al sabor o el olor del ajo así es que si tu eres una de ellas puedes omitirlo o cambiar el ajo por un pedacito de cebolla pero recuerden que el sabor de nuestra salsa siempre se lo dará el ajo. Una vez que nuestro ajo ya quedó bien molido vamos a comenzar agregando los chiles si es la primera vez que vas a hacer salsa en molcajete te recomiendo que vayas agregando de uno en uno primero mueles uno y una vez que quedó bien molidito vas agregando el siguiente y así sucesivamente. Una vez que nuestros chiles ya están bien molidos vamos a comenzar a agregar los jitomates yo solo voy a estar retirando lo que es la parte más negrita de la cáscara y vamos a aprovechar al máximo de todo este juguito que quedó ya que es de los mismos jitomates y vamos a comenzar a molerlos muy bien. Como te dije anteriormente si es la primera vez que haces salsa de molcajete te recomiendo que también vayas agregando de uno en uno. Aquí tu le vas a dar la consistencia que tu desees si solo la quieres martajadita o bien molida vamos a agregar un poco de agua. Aquí nuestra salsa prácticamente ya estuvo ya está lista para disfrutarse pero yo le voy a estar agregando otros tres ingredientes más para llevarla a otro nivel de sabor. Vamos a estar picando lo que son unas ramitas de cilantro y una mitad de cebolla. Y el ingrediente estrella que será un limón el cual le dará ese toquecito único a nuestra salsa. Vamos a pasar a agregar todo lo que ya anteriormente picamos lo que es el cilantro y la cebolla. Y le vamos a exprimir su limoncito. Cuéntenme con que les gustaría a ustedes acompañar esta salsa. Yo la suelo preparar cuando hago pescados fritos, unos camarones al mojo de ajo o unas carnitas de puerco bien fritas. En la cajita de descripción les voy a dejar el link de los camarones al mojo de ajo que hice para que vayan a ver la receta. Y pues así era, quedó nuestra salsa súper deliciosa y rápida. Y pues hemos llegado al final de este video amigos. No se olviden dejar un dedito arriba, ayudenme compartiendo con sus amistades. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.